Hola que tal amigos del fútbol, amigos de los nerdos del balón, bienvenidos a un nuevo repaso por la tabla de posiciones y los próximos partidos en la liga Betplay D-Mayor 2021-2 luego de disputada la fecha número 10. El líder continúa siendo Atlético Nacional que venció a domicilio al Junior 3x1, tiene 28 unidades, está imparable el verde. El segundo Millonarios que tampoco afloja con 22 puntos, derrotó en casa 3x1 al Atlético Huila. Tolima que empató 1x1 frente al Envigado es tercero con 19 unidades. El cuarto es Envigado con 18 puntos, quinto Alianza Petrolera con 17, sexto Deportivo Pereira con 15 y del séptimo al décimo primero están respectivamente Deportes Quindío, América de Cali, Independiente, Medellín, Atlético, Bucaramanga y Jaguares de Córdoba todos con 14 puntos. El décimo segundo es Águilas Doradas con 13 unidades, décimo tercero Junior con 11 puntos, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto La Equidad, Independiente, Santa Fe y Deportivo Cali con 10 puntos, décimo séptimo Deportivo Pasto con 8, décimo octavo Patriotas Boyacá con 7, décimo noveno Atlético Huila con 6 puntos y el número 20 en la tabla es 11 Caldas con 5 unidades. Los próximos partidos, la fecha 11 de la Liga Bet Play de Mayor, se jugarán de la siguiente manera, Deportivo Cali contra Deportivo Pereira viernes 24 de septiembre a las 6 de la tarde y a las 8, 11 Caldas contra Alianza Petrolera. Ya el día sábado Santa Fe se enfrentará al Envigado en el Campín a las 2 de la tarde, a las 4 Águilas Doradas contra Junior, a las 6.05 PM Atlético Nacional versus Deportivo Pasto y a las 8 y 10 de la noche Bucaramanga contra la América de Cali. Ya el día domingo a las 2 de la tarde Patriotas contra Tolima, a las 2, Jaguares Millonarios a las 4, a las 8 y 10 de la noche Deportes Quindío frente al Deportivo Independiente Medellín. Y la fecha la cerrarán Atlético Huila versus La Equidad el lunes 27 de septiembre a las 8 de la noche.